Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, Max Verstappen se desespera con el equipo Red Bull Racing y, como él dice aquí, tal como van las cosas, no vamos a ganar más carreras. Bueno, como sabemos, el actual campeón mundial expresó su frustración sin tapujos luego de haber terminado en la sexta posición en el reciente Gran Premio Italia en Monza y, bueno, y todo hace indicar que Verstappen ya no será campeón, ya no podrá obtener su cuarto título esta temporada 1024 y, bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto nelandés Max Verstappen continúa perdiendo la paciencia con el equipo Red Bull Racing y, bueno, luego de terminar el reciente Gran Premio Italia en la sexta plaza, el piloto nelandés, oriundo a Hasselbélgica, insistió en que su coche necesita numerosos cambios porque este se ha vuelto inmanejable y, bueno, el conjunto austriaco fue uno, tuvo uno de los peores fines de semana que se recuerdan en años y, bueno, el tricampeón mundial, que salía desde el séptimo lugar, tan solo pudo remontar hasta la sexta plaza y, bueno, como sabemos, Checo Pérez, el piloto mexicano, por su lado, conservó la octava plaza desde la que empezó la competencia y, bueno, la nueva, la buena noticia para Max Verstappen es que su principal rival en el campeonato, Landon Norris, no logró transformar su pole en un triunfo y terminó la tercera plaza y, bueno, el piloto inglés, que tenía una oportunidad de oro para reducir la diferencia en el campeonato mundial con el piloto nelandés, solo pudo recortar la distancia en tan solo ocho puntos. Verstappen continuaba liderando con un margen que tiene 62 y, bueno, al reflexionar acerca de la competencia, el piloto oficial de Red Bull Racing se mostró bastante pesimista y le atribuyó toda la responsabilidad al equipo, advirtiendo de que la posibilidad de ganar ambos campeonatos no es realista y, bueno, el de en el campeonato de constructores, lo del equipo con cuartel central domicilado un walking se sitúan a ocho puntos del conjunto con cuartel central domicilado Milton Keynes y, bueno, el año pasado teníamos un gran coche que era el coche más dominante en la historia. Básicamente lo convertimos en un monstruo. He dicho mucho. Sí, ahora le toca al equipo hacer muchos cambios en el coche. Eso declaró el vigente campeón mundial ante los medios de comunicación y, bueno, básicamente hemos pasado de un coche muy dominante a un coche inmanejable en el espacio que seis u ocho meses, eso es muy raro para mí. Y sí tenemos que poner el coche patas arriba. Eso seguro para continuar y, bueno, en las situaciones actuales estamos mal en todas partes. Por eso necesitamos muchos cambios. En este momento ambos campeonatos no son realistas. Bueno, la estrategia que ejecutó el conjunto de la marca de bebidas energéticas, aparte de eso, no fue el ideal y, bueno, no fue el ideal y, bueno, de todos modos, Verstappen piensa que, aunque hubiesen hecho mejor trabajo, su posición hubiese cambiado y, bueno, el piloto holandés considera que si continúan con esta dinámica no van a ganar más competencias y, bueno, ha sido otra carrera dramática. El coche no funcionaba en absoluto, no me gustó nada. La estrategia y la parada en boxe fue una auténtica porquería. Tuvimos que pilotar con menos potencia y sé que básicamente todo salió mal. De todos modos, no importaba dónde pilotáramos, pero aún así intentamos hacer la mejor carrera, aunque con nuestras dos paradas definitivamente no ha sido así. Tanto con los neumáticos duros como con los medios hemos sido demasiado lentos. Tal como van las cosas, no vamos a ganar más carrera, pero es lo que hay. Eso expresó el Neladestri, campeón mundial, para concluir. Y, bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.